¿Le tiró la torre? ¿Le tiró la torre? ¿Le tiró la torre? ¡Uh! ¡Le tiró una torre, madre! Muy buenas, jugones y jugonas. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Desde que Clash Royale se actualizó, había una carta que valía 3 y ahora vale 1. Estamos hablando de los espíritus de fuego y con esto nos revela un mazo. El nuevo mazo más barato que hay ahora en Clash Royale. 1.3, lo vemos ahora en pantalla. Ya estamos viendo que tenemos aquí, tenemos los esqueletillos de 1. Tenemos el espíritu de hielo, los espíritus de fuego que es lo que está haciendo que cambie todo el mazo. Que antes era 1.4, ahora el más barato es 1.3. Tenemos espíritu eléctrico, el espejo, tenemos espíritu sanador, duendes y el bombardero. Vamos a probar de intentar ganar una partida o al menos tirar una torre o al menos... Bueno, es que es imposible, es imposible lo que va a pasar aquí. Porque estoy completamente seguro de que no voy a ganar ni una partida. Estamos en copas muy bajas, ¿vale? Esto no hay ningún problema. Esto 4.476, estoy empezando a subir un poquito ahora de rango porque ya lo necesito. Me gusta este juego ahora mismo tal y como está. Así que vamos a intentar ganar al menos una partida con este mazo. No va a ser nada fácil, no va a ser nada, pero que nada sencillo. Ya os lo digo desde ya. Pero oye, aquí todo se puede ver. Voy a darle un poquito de volumen. Ahí estamos. Bueno, venga, pues vamos a ir... Yo voy a ir tirando desde atrás. Soy consciente. Buah, golem. Pues con golem ya sabéis lo que pasa, ¿no? No pasa absolutamente nada. Vamos a ir tirando aquí cositas. Yo tiro esto por aquí. Venga, otro bomber que ahí hará un poquito de daño. Vamos a ir tirando a saco todo lo que se nos venga. Todo lo que se nos venga. Aquí tenemos el último añadido de la colección que es el espiritillo de fuego. Bueno, es que no tengo nada que hacer. Esto ya se ve. Esto ya se ve. Vamos a ir tirar aquí el bombardero a ver si nos quitamos al arquero mágico este. Y es que es imposible. Es que es imposible, tío. Aquí no se va a poder hacer absolutamente nada. Ya te lo digo. Y menos con un golem. Menos con... Es que no, es imposible. Bien, aquí lo que nos tendría que salir un mazo que fuera sencillo como un montapuercos quizá o alguna cosa de estas, sí que podríamos hacer algo. Pero bueno, hemos venido aquí a perder copas y a eso es lo que vamos a hacer. Bueno, tengo que decir, tengo que decir que quizá tendríamos una posibilidad... Buah, este que tiene aquí las torres a full y todo va a ser imposible. Yo creo que tendríamos una posibilidad si hiciéramos las cosas un poco pensando. La primera la hemos hecho un poquito de carrerilla, un poquito a saco. Lo que pasa es que no quiero, no quiero liquear, pero es imposible, tío. Es que liquea sí o sí. Liquea sí o sí. Vamos a tirar detrás del bomber un montón de cositas de estas. A ver qué pasa. Reciclamos otra vez otro bomber. Vale, y nos sale un mega caballero. Esto va a ser imposible, esto va a ser ridículo, esto va a ser espantoso. Esto no tiene sentido. Me voy a reír aquí. Bueno, voy a echar este BM porque es que los que se juntan hoy contra mi mazo, los que tienen partida junto a mí, van a ganar partidas. Pero vamos, es que sin ningún problema. Esto lo puedo defender aquí. Voy a tirar este aquí para liquidar a la princesa. Pero fijaos que por lo menos he tirado un poquito lo que viene siendo golpear a la torre. Que eso ya me consuela un poco. Que yo creo que ya de por sí es difícil golpear a la torre. Mira, a ver si me llega... Venga, vamos, tío. Es que no me llega ni el bombardero, tío. Es que no me llega ni el bombardero. Me parece ridículo. Yo creo que aquí si le metiese... No, es imposible. Si le metiese un montapuercos a mi mazo, ya dejaría de ser el más barato de todos. Pero quizá tendría alguna pequeña posibilidad de llegar a torre y dañarla al menos hacia la mitad. Claro, los espiritillos antes iban bien porque cuando tú tirabas un barril de duendes, tirabas los espiritillos y prácticamente matabas a todos. Pero ahora, ¿qué está pasando? Que es muy difícil. Es muy difícil. Le voy a poner este emote. Y no sé, vamos a empezar desde atrás con este. Esto sí que pudiera defenderlo con el bomber, pero es que es muy complicado, tío. Es muy complicado. Tendría que ciclar aquí 27 bombers. Vale, me ha hecho el favor de tirarme ahí eso. Lo que pasa es que me mete al caballero ese y ya no puedo hacer nada. Ahora tengo allí la princesa que también me está atacando. Ojito que le estoy dando bastante a la torre. Pero claro, es que mientras él me está machacando la torre del rey, yo ya no tengo nada que hacer, tío. Nada que hacer. Se saca el emote este. El emote este. Metiéndose el de la nariz. Qué gente más mala, tío. Es un mazo muy difícil, eh. Es un mazo muy difícil. Pero hay que tener en cuenta que también las tengo muy bajas de nivel. Estoy bajando demasiado de copas. No me gusta bajar tanto de copas porque cuesta mucho subirlas. Y no sé, no sé qué hacer. Voy a tirar todo esto por aquí. Esto, esto, esto. Y aquí le meto esto. Y aquí le meto esto. Venga. Tírame unas flechas. Vaya, hombre. Me tira un mago. Un mago que es lo peor que me podía tirar ahora mismo. Lo peor. Yo cómo paro esto, tío. Es que no tengo forma de pararlo. No tengo forma. Vamos a tirar aquí. Y ahora... Vale. En principio... Vale. Me lo cargo con esto. A ver. Le he hecho bastante daño. Le he hecho bastante daño. Vamos a ser... Vale. Tengo que ser optimista. Tengo que ser optimista. Vamos a tirar más duendes. Y voy a atacarle por la otra línea. Uy, un espiritillo. Mira, pues aquí te tiro uno. Madre mía. Si es que me lo revienta. Si es que me lo revienta todo, tío. Aunque los rivales que me tocan estarán diciendo a este pavo qué coño le pasa con este mazo. Que un mazo sin sentido. Es que al final es un mazo sin sentido, tío. Y es así. Fíjate que ya me ha tirado la torre. Yo casi no he hecho nada. Yo, si queréis que os recomiende una cosa. Por favor, no juguéis este mazo nunca más para tirar torre. Esto ya lo estoy diciendo desde ya. Y llegaremos al doble delixir. Vamos a tirar aquí que tanquee este. Y ya está. Y menos mal que veo que no tiene hechizos, ¿no? Porque si tuviera hechizos ya sería la hostia. Si tuviera hechizos ya sería decir, vale, hasta aquí hemos llegado. Me voy de aquí. Bienvenido al fracaso absoluto. A ver. A ver, defender. Puedo defender bien con los bomber. Pero sí que es cierto que no. Vamos a tirar, va. Vamos a tirar a saco. Vale, ahora es la mía. Ahora es la mía. Venga, a ver si podemos tirar una torre. Venga, venga. Mira, es que no se puede jugar más deprisa. Es que no se puede jugar más deprisa. Le tiró la torre. Le tiró la torre. Le tiró la torre. ¡Uh! Le tiró una torre. Madre mía. Esto es un súper logro para mí, ¿eh? Esto es un súper logro para mí y para el mundo entero. Ya te digo yo que esto no lo hace nadie más en la vida. De tirar una torre con este mierda de mazo, tío. Ya te lo digo yo. Tengo que ir a por todas. Tengo que ir a por todas. Nada. Ya no llego. Ya no llego. Ya no llego. Esos goles. Esos goles. Me han revertado. Me han revertado. He perdido un montón de copas, tío. He perdido un montón de copas. Me cago en mi estampa ya, ¿eh? Me cago en mi estampa. Bueno, esto. Oye, un vídeo diferente que, a ver, un poquito que haga de un poquito de gracia, ¿no? Porque la cuestión es que me he quedado con 4.400 copas. Intentaré que en el próximo vídeo estar cerca, cerca, cerca de las 5.000. Es mucho decirlo, pero bueno, lo intentaré con un poco de tiempo. Entre rato y rato podré ir subiendo. Me encantaría, la verdad, llegar a las 5.000. Y mi récord, mi récord fue, ¿dónde estoy? ¿Dónde? A ver, perfil. Mi récord está en 5.447 copas. Y de esto hace un año, más o menos, un año, más o menos. Ahora han implementado las 8.000, así que estamos muy lejos de llegar allí. Si has llegado hasta aquí, enhorabuena, un 10 para ti y un corazoncito si me lo dejas en los comentarios. He llegado hasta el final, pues te daré un corazoncito. Y ya está, espero que te haya gustado el vídeo. Una suscripción te la agradezco un montón. Un like también se agradece. Y como digo siempre, sé feliz. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.